Me encuentro aquí en compañía del General Luis Fernando Navarro, Comandante General de las Fuerzas Militares y también nos acompaña en esta visita el Comandante del Ejército, el General Nicacio Jesús, que también ha venido a participar aquí en esta visita que estamos haciendo a esta brigada, la decimoctava brigada, con ocasión de la presentación de 12 personas que hacían parte del GAO residual número 10 y que decidieron entregarse a la justicia. Recibimos con complacencia el hecho que de manera voluntaria hayan decidido acogerse a esta presentación frente a la Fiscalía buscando principios de oportunidad y negociación con ella y fueron 12 personas de las cuales 8 son adultos y 4 son menores. Los 4 han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienes Familiar, quien es la entidad que les dará protección y será la que se encargará de ese proceso de recuperación. Encontramos una mujer venezolana y hay 10 personas que son indígenas. Ya fueron recibidos aquí por las autoridades colombianas. Saludamos de la decisión de esta persona de optar una vez más por la legalidad, que es el único camino que les queda. Y que llamo la atención también de otros para que se decidan seguir por esta vía. Nos parece que es lo más apropiado y esa es nuestra recomendación. Esta decisión de estas personas de presentarse voluntariamente a la justicia para buscar un principio de oportunidad desestabiliza a la compañía Uriel Londoño que está al mando de pescado. Con estas entregas y al ser disminuida en 12 personas podemos decir que esta compañía prácticamente está desintegrada y tendrá consecuencias desde el punto de vista de orden público en el curso de los próximos meses. La 18ª Brigada llegó al lugar campamentario donde aprendió este sinnúmero de armas y además por la información que ellos entregaron, hay una fosa, están siendo identificadas las personas y presumiblemente se trataría de una muerte que ordenó esta persona pescado sobre alguno de los integrantes de su organización. Adicionalmente, tengo que lamentar la muerte del soltado Wilder Alberto Múnera Corrales, perteneciente al Batallón de Ingenieros Número 18 Rafael Navas Pardo, que ocurrió esta mañana aquí en Arauca, ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Tame, fue atacado con arma de fuego por dos personas que se movilizaban en moto, es decir, un acto sicarial. Es un nuevo héroe de la patria y la verdad nos acongoja mucho esta circunstancia. Tenía 28 años de edad y 8 años al servicio de la fuerza pública y la verdad lo que aspiramos es a capturar a los autores de este sicariato y ponerlos a buen recaudo de la justicia. Se encontraba fuera de actos del servicio en sus días de descanso, o sea que lo venían siguiendo de tiempo atrás. Ya se adelantan las operaciones militares para hallar a los responsables de este execrable crimen. Muchísimas gracias. Señor Ministro, la entrega de esas personas, ¿hay algún cabecilla importante? Sí, yo diría que todos, pues no se entregó el cabecilla, esa persona huyó en compañía de su pareja sentimental y de una persona de escolta, pero lo que es aquí fundamental es que se desarticula esta organización Uriel Londón, yo diría que eso es lo más representativo de lo que ha sucedido. Los detalles los dará el comandante de la octava división, que es la persona que puede darnos mayores detalles. ¿Qué decir del asesinato de otros uniformados en diferentes partes de Colombia? Sí, verdaderamente han venido ocurriendo esos hechos, lamentablemente el día jueves tuvimos esas circunstancias en el departamento de Nariño, el día viernes también en compañía del general Navarro y del general Nicacio Martínez, nos dirigimos a la ciudad de Pasto, dos personas fallecidas, dos en grave estado de salud, esperamos que continúe en su proceso de recuperación, una persona herida con trauma severo cráneo encefálico, soldado de apellido Mosquera y soldado de apellido Higuita, herido en el corazón, tuvo una cirugía de corazón, es delicado desde el punto de vista de la cirugía, afortunadamente ambos se están recuperando y esperamos que se recuperen del todo, no obstante la gravedad de sus heridas. Y permanentemente también hemos visto que hay unos ataques especialmente a la Policía Nacional y la verdad es que lo lamentamos muchísimo, ya el número de muertos este año comienza a ser una cifra muy preocupante y esperamos que estos hechos no nos continúen ocurriendo porque son héroes de la patria que están prestando un servicio para garantizar la seguridad en los campos y en las ciudades en el caso de la Policía Nacional. Ministro, que esos fenómenos en el departamento de Arauca como la extorsión por parte de grupos que incluyen a las disidencias, asesinato de civiles, ¿se va a realizar algún consejo de seguridad? ¿Qué medidas se van a tomar aprovechando su visita? En Arauca hemos hecho muchísimos consejos de seguridad y están en implantación las medidas que en esos consejos de seguridad hemos tomado. Yo pienso que seguiremos vigilantes sobre los compromisos que se han adquirido, pero hicimos consejo de seguridad hace poco en Saravena y los hemos hecho aquí en Arauca también en compañía del señor presidente de la República, junto con unos talleres Construyendo País, que de todas maneras es una manera de participar con la comunidad y enterarnos de las situaciones de orden público. Seguimos trabajando y tenemos una buena noticia, hemos logrado reducir el secuestro en un 47%. ¿Qué quiere decir eso? Que los gaulas tendrán más tiempo para atacar la extorsión y esperamos que comience a dar mejores resultados. Lo que sí necesitamos definitivamente es la colaboración de la ciudadanía presentando las denuncias respectivas en el número 165. Yo no pago, yo denuncio. Cada vez que hacen las denuncias los resultados son extraordinarios y de eso se trata de motivar a la población a que tome esa decisión de denunciar en la seguridad de que su denuncia será atendida, se pueda hacer de manera anónima y producirá unos resultados altamente apavorables. Ministro, ante la situación de orden público. ¿Y el Ministerio de Defensa sobre una supuesta reunión de los cabecillas, de la licencia de la PAR, del ELN, y se habla también del Clan del Golfo aquí en el estado de Apure, Venezuela, frontera con Arauca? Bueno, nosotros manejamos alguna información, pero tiene un carácter reservado. ¿Hay grupos de esas guerrillas que están en territorio venezolano preparándose para atacar a la fuerza pública? Hay grupos rearmándose en Venezuela y aquí en el momento en que crucen la frontera serán capturados por la fuerza pública y puestos a disposición de la justicia. Ministro, se habla del tema de la policía judicial o de las autoridades judiciales para esclarecer tantos crímenes en el departamento de Arauca. ¿Es una petición del gobierno regional? Sí, y yo diría que ha habido un reforzamiento de la policía judicial, hay mayor presencia de fiscales, hay gran colaboración y con el gobernador Alvarado hemos venido trabajando en este propósito. Ministro, porque el pasado 22 de mayo en una reunión rutinaria de generales ocurrida en Bucaramanga, el comandante de la segunda división del ejército pide el acompañamiento de un grupo de contrainteligencia. Y sumado a esto, ministro, ¿hay casos que ustedes hayan detectado de filtración de información en Norte de Santander que esté afectando los golpes que da el ejército? Contrainteligencia siempre ha existido en el ejército, está dentro de los reglamentos de las funciones del ejército, o sea que a uno no lo puede sorprender esto para nada. Sorprendería que hubiera ocurrido algún hecho irregular, pero de eso hasta el momento no ocurría. ¿Pero se han detectado casos de militares corruptos que estén...? Están siendo denunciados todos ellos. Cada vez que conocemos un caso han sido denunciados. El general Martínez anunció la captura de 12 personas la semana pasada, que se le hizo un seguimiento con la fiscalía y también en una rueda de prensa, anunció que había 86 personas desde que él llegó que han sido vinculados a procesos penales. Algunos de ellos han sido detenidos y otros están en investigación. ¿Qué gestiones se han adelantado frente al caso de un militar que permanece en poder de la disidencia de la FARC, secuestrado ya hace varios meses en zona rural de Arauquita? Sí, señor. Creo que se trata de un miembro de la Fuerza Pública. Estamos pendientes a ver si lo logramos rescatar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.